¿Conoce los retos de mi semana de trabajo dentro de la agencia? Así que acompáñame. Negocios en digital 735. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa. Ya saben ustedes de todo lo que tenemos que hablar para que los negocios estén con una excelente presencia en el mundo digital. Ya saben de esto se trata, este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están con este propósito. Y hoy estamos un viernes más, por fin es viernes, viernes 16 de julio del 2021 en nuestro segmento pues del videoblog. Estamos ya en el número 14, 14 semanas compartiéndoles lo que nos pasa en el día a día dentro de la agencia, como SEO y pues bueno, todos los retos que debemos enfrentar, ¿no? Así que bueno, ya saben y antes hacer la cordial bienvenida a que si tienen dudas, si quieren participar en el podcast, si quieren saber más sobre nuestros productos, nuestros servicios, darnos feedback, bueno, lo que ustedes quieran dentro de catema.com contactar, lo pueden hacer, les dejo las notas del programa. Y nada, bueno, ya saben que este videoblog es un espacio para compartir de manera genuina todos los retos de expectativas que tenemos en la semana, ¿no? Y bueno, arrancamos con que esta semana ha sido súper cortita, pero muy digamos que intensa, que es lo que nos encanta, porque siempre hacemos lo que nos encanta. Este lunes y martes estuve, les confieso, de unas mini vacaciones, tuve la oportunidad de irme de acampada con mi familia a un lugar llamado Tres Cascadas, que está hermoso, hermoso, muy retador. Vine con un dolor fuerte de las piernas porque, claro, caminar y cargar. Y bueno, la acampada pues no siempre te da esa comodidad, pero es la aventura, ¿no? De compartir. Así que estuve estupendo, súper chévere para desconectar. Y pues eso hizo que me retrasen algunos de los podcasts y que los tuve que igualarme el día miércoles y pues una avalancha de correos, de mensajes y de cosas de los potenciales clientes, clientes que nos llaman y que nos escriben, ¿no? Así que esto es parte de... Bueno, esto les quería compartir. Normalmente en julio y agosto aprovecho para salir un par de días, fines de semana, bueno, o a veces de entre semana, para salir con mi familia, ¿no? Con mis hijos y desconectar un poco porque bien está trabajar, pero también está... Es muy buen tiempo de compartir con la familia. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hemos cerrado dos alianzas estratégicas súper importantes en esta semana. Estoy muy, muy contenta. Y de hecho quiero dar un cordial saludo y una... Un saludo a Marcela Fata, que desde aquí le mando un fuerte abrazo. Ella es copywriter de Argentina, que se suma a nuestro equipo dentro de la agencia. Así que ella va a ayudarnos con el copy de la... De nuestra web, que si bien es cierto nosotros lo conocemos, pero claro, dentro del mundo digital cada vez hay más expertos y especialistas en cada área. Y el copywriting es una especialidad súper, súper importante pues para conseguir que tus textos sean persuasivos y generen las ventas que deseas, ¿no? Así que esto es súper importante. Esto lo... Estamos muy contentas. Les voy a dejar en las notas del programa en el enlace. Si quieren poner kateman.com slash agencia o miembros de la agencia, ahí les dejo para que puedan conocer más sobre ella. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, aparte de trabajar con el copy de nuestra web, también nos ayudará en los proyectos con los clientes. Justamente en la parte de mejorar el copy, ¿no? Esa es la una. La segunda alianza es este... Hemos hecho una alianza con un medio de comunicación digital que se llama tubos.tv de mi querida amiga Joana Cañizares que recién estuvo acá en el podcast y nos comentó justamente los retos de un medio de comunicación digital y que abre un segmento de negocios en el cual su servidora estará haciendo entrevistas las propias que hacemos los martes y los jueves a expertos y que nos van a dar tips muy importantes sobre negocios. También vamos a incorporar el entrevistar a grandes personalidades, personas que ya se han consolidado como empresarios muy buenos dentro del sector y que pues nosotros vamos a descubrir y a sacarles esos cintas de cómo llegaron a la cima, ¿no? Justamente justo en el tema del segmento de negocios. Así que ya mismo estará posiblemente la próxima semana. Así que estaremos realmente... Realmente estamos muy contentos con esto también, con eso. El podcast sigue ampliando sus fronteras, así que ya van a poder escuchar también, no solo en nuestra web, en YouTube, en los podcasts, en los podcatchers que ustedes ya saben y en las retransmisiones en Facebook, sino también van a estar en este canal, en este portal, tubos.tv, que es un portal muy bueno. Les invito a que lo conozcan y que también se va a hacer las retransmisiones en las redes sociales de ellos, ¿no? Facebook, Twitter, no LinkedIn, ¿no? YouTube. Y pues bueno, seguimos ampliando y seguimos generando aquí. Estamos realmente muy contentos porque vamos a tener la oportunidad de ampliar y hacer entrevistas a personas de alta envergadura. Así que realmente muy, muy contentos y desde aquí un fuerte abrazo a mi querida amiga Joana Cañizares. Es una experta, periodista y corresponsal incluso de Univision, así que realmente muy contentos. Eso por un lado. Por otro, bueno, seguimos. Esta semana tuvimos que visitar, de hecho hoy tengo que volver a visitar a potenciales clientes corporativos y realmente estoy muy, muy contenta con ellos porque están comenzando a confiar en nosotros y claro, esto implica también más responsabilidades y retos para la, para nuestra agencia. Eso por un lado. Por otro, igual seguimos atendiendo a potenciales clientes en diferentes canales en nuestra web, por WhatsApp, por correo, por LinkedIn. Así que realmente muy, muy contentos. Esto vale la pena volverles a recordar, pero esto se consigue que tus clientes, tus potenciales clientes te busquen o te pidan una propuesta porque tú manejas estrategias de marketing, in-demand marketing, estrategias de nurturing y te buscas un espacio y te haces que seas líder en el sector. Así que muy, muy recomendado. Y bueno, con estas experiencias que hemos vivido y hemos pasado en esta semana cortita, pero intensa y que bueno, este fin de semana nos toca trabajar porque estamos implementando más, desarrollando y optimizando mejor las estrategias de LinkedIn porque entra un cliente súper, súper interesante y que lo vamos a trabajar en estas semanas. Así que eso, pues nada. Mis queridos amigos que me escuchan de cualquier parte del mundo, mil gracias, gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, porque ya sabemos que las entrevistas también las vamos a escuchar en otras plataformas. Así que nada, no se pierdan cada uno de estos contenidos y espero que a estos oyentes pasivos que me están escuchando, pues sientan como un espejo algunas de las anécdotas y cosas que nos pasan acá como líderes de empresa, como CEOs y bueno, a todos aquellos que estamos con el firme propósito de darnos un espacio legítimo dentro de los mundos, los canales digitales, ¿no? Así que pues bueno, es viernes, el cuerpo lo sabe, a descansar, a relajarse y a desconectar también, ¿por qué no? Y para volver con todas las energías el próximo lunes. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chau, chau.